Con estos años he pasado sin tenerte Con estos años los que traté de convencerte Que te estaba haciendo daño y que no era para siempre Tal vez esto nunca fuera suficiente Me quedaré aquí observando tu mirada No te dabas cuenta, amor, de que sanaste mi alma Me quedaré aquí observando tu mirada Si no te das cuenta, mi amor, tú ya sanaste mi alma Y aquellas cartas de amor decían tantas verdades Que fuimos tan inseparables, anhelando tantos bailes Tú y yo, tú y yo, con este juego de locos Tú y yo, tú y yo, con este juego de locos Es pensamiento pasajero, es pensamiento verdadero Lo que cuentan es tan cierto, tú me mantienes despierto Niña, soy como soy, tú como quieres que sea Niña, soy como soy, como quieres que sea Me quedaré aquí observando tu mirada No te dabas cuenta, mi amor, de que sanaste mi alma Me quedaré aquí observando tu mirada Si no te dabas cuenta, mi amor, de que sanaste mi alma Cuántos años he pasado sin tenerte Cuántos años en los que traté de convencerte Que te estaba haciendo daño Y que no era para siempre Tal vez esto nunca fuera suficiente Me quedaré aquí observando tu mirada No te dabas cuenta, mi amor, de que sanaste mi alma Me quedaré aquí observando tu mirada Si no te dabas cuenta, mi amor, de que sanaste mi alma Yo soy como soy, tú como quieres que sea Niña, soy como soy, como quieres que sea Yo soy como soy, como quieres que sea Yo soy como soy, como quieras